En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludo con cariño al señor Presidente de la República, Luis Abinader, a la Mesa de Honor, a las autoridades del Central Romana que están entre nosotros por este gran aporte, a las autoridades civiles y militares, nosotros estamos ubicados en una parte turística fundamental en la República Dominicana. Aquí, en este centro, donde se van a acoger miles de turistas que vendrán de diferentes países. Y eso merece una bendición de Dios. Este gran aporte que ofrece el Central Romana, no solamente para los dominicanos, sino para el mundo entero. Esto indica que la República Dominicana está en un espacio de desarrollo. Nadie detiene este desarrollo. Y por eso, tenemos que pedir mucha bendición a Dios por el señor Presidente de la República por abrir frontera al sector privado. Abrir frontera al sector privado. Y eso, lo tenemos que valorar. Por eso, quiero aprovechar este escenario para pedirle bendición al Central Romana. Gente buena, honrada, que históricamente han aportado, no solamente al país, sino a otras regiones a través de infraestructura como esta. Hoy, el señor ha bendecido esta empresa. Pero también queremos pedir la bendición de la República Dominicana. Y a la vez, a los empresarios que están aquí presentes. tenemos que apoyar, como ha apoyado el señor Presidente, a ustedes, su gestión. ¿Por qué? Porque internacionalmente hay muchos sectores que nos están amenazando, cuestionando, sin ningún razonamiento, simplemente por noticia falsa, por cuestionamiento fabricado. ¿Cómo decir que nosotros, los dominicanos, que vinimos de integración de raza inglesa, francesa, española, tenemos matiz racista? Eso es falso de toda falsedad. Y los países hermanos que se dedican a eso, que vayan a otro lugar a cuestionar. Porque la República Dominicana no se puede cuestionar por eso. Porque nosotros somos acogedores de la cabeza a los pies. Y lo hemos demostrado en la historia. Por eso, este es un lugar de acogida. Aquí vendrán muchas personas, muchos extranjeros. Es una capacidad que el dominicano es acogedor. Por eso le pido, por favor, a ustedes, que a través de redes sociales uno defiende este país. Porque este país tiene su historia. Y vamos bien, gracias a Dios. Vamos bien. Porque tenemos que seguir construyendo historia, construyendo infraestructura, construyendo un país más digno y más acogedor. como este lugar que es un lugar acogedor. Por eso pedimos por el señor presidente, por las situaciones tanto de seguridad para que ustedes, los empresarios, también le ayuden al señor presidente que es su gran deseo que este país esté en paz y en armonía. que el señor bendiga este lugar, bendiga esta infraestructura, bendiga el central romano y sus autoridades para que sigan aportando para el desarrollo de nuestro país. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén.